En términos populares, ¿qué es el NAC, el Núcleo de Ciencias de Conocimiento? Es la plataforma en donde el niño, el joven que recibe su computador en la escuela, fuera de la hora de clase va a tener apoyo, que generalmente va a ser un joven de la localidad, un militante que va a introducir en el manejo del sistema a las criaturas, a los chicos, a los jóvenes, para que puedan acceder al conocimiento. La gente de la tercera edad lo copa, y los chicos también, pero hay que generarle la posibilidad de acceder al conocimiento, no es para tener un puntero más en la unidad básica, es para que tengamos la posibilidad de que nuestra gente acceda al conocimiento, que acceda a la política con mayúsculas que el Gobierno Nacional diseña de la mano de todos ustedes, porque es una política netamente federal. Si no nos encontramos con estas cosas, que a lo mejor o no fue bien explicado, o no se mide el alcance y queda sin aplicarse. Y están los recursos, eso es criminal, esa es la peor corrupción, cuando está el recurso, cuando está la partida y las cosas no se hacen. Esto atenta directamente contra la gente. La versión actual, actualizada, viva del peronismo, es el kirchnerismo, por el que Néstor Kirchner dio la vida, y por el que Cristina trabaja 24 horas. Entonces, debemos ser generosos en el apoyo, sin medir riesgo de nuestro lado, en cada uno de nuestros pueblos, no tenemos que callar, y tenemos que dar nuestro apoyo vivo y claro a la Presidenta en esta suerte de patriada y de lucha contra las corporaciones y los monopolios. En este caso hoy, en la democratización de la justicia. Creo que en La Pampa, José, es donde nosotros más detectamos que entendieron el sentido del más cerca, porque se firmaron muchísimos proyectos y a lo mejor las cifras son casi 40 millones de pesos, pero hay muchos proyectos y muchas localidades beneficiadas. Y hay, como decía Jorge, tenemos que hacer muchos más. Hay toda una gran mentira en torno al concepto de seguridad jurídica. La seguridad jurídica está cuando la democracia es plena, cuando el Congreso se siona con normalidad, se discuten las leyes y las leyes se cumplen. Eso es seguridad jurídica. Y fundamentalmente, como decía la Presidenta, un caso como nuestro modelo nunca envió al Congreso una sola ley para perjudicar el interés de un solo argentino. Sí, de corporaciones, sí de intereses que se han opuesto históricamente al desarrollo y al crecimiento del país, ahí sí hemos trabajado y fuerte. Y ahí es donde yo vuelvo a reiterar que no tenemos que aflojar, que no tenemos que de ninguna manera dar ningún flanco de debilidad porque nuestro proyecto, nuestras ideas son sólidas y tenemos a quién conduce dando la cara y poniendo el pecho todos los días. Por eso nuestra obligación es ser generoso y dar testimonio y dar testimonio como sin ninguna duda hoy lo van a hacer nuestros compañeros y compañeras legisladoras, diputados y diputadas. Hay algo que yo recuerdo siempre que dijo Cristina, no solo hay una redistribución del ingreso, que era parte de nuestra ideología, sino que tiene que haber una redistribución territorial del ingreso y esto lo estamos viviendo hoy. Cuando hay grandes transformaciones, cuando hay transformaciones profundas, naturalmente hay gente que protesta. Pero yo creo que, como decían aquí, se dijo en este lugar, tenemos los argentinos que ser fuerte y continuar este camino, apoyar este camino. Tenemos la oportunidad histórica de llevar a nuestra patria a un desarrollo sostenido, sin endeudamientos, con un plan, como les decía, estructurado, que puede llevarnos al éxito. Gracias.